Informe anual 2013 ¿Eres representante legal de una OSC y deseas presentar el informe anual 2013? Recuerda que el módulo del registro en el Distrito Federal cambió de domicilio y su nueva sede se ubica en Cerro del Sombrero número 106, esquina con avenida Tasqueña, en la colonia Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán, Código Postal 04200, Metro Tasqueña, casi enfrente de la terminal camionera del sur Te recomendamos presentar tu informe anual por medio de la firma electrónica avanzada FIELD, DEL o la representante legal, para que sea más fácil Entra al portal www.corresponsabilidad.gov.mx Ingresa al micrositio OSC, que se ha creado para tu organización inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil Para acceder al micrositio OSC, deberás proporcionar la CLUNI y el número de folio con guiones, los cuales encontrarás en tu constancia de inscripción al registro Ingresa al menú de Informe Anual y da clic en Capturar Informe En esta pantalla podrás observar el estatus de la representación legal de tu organización y sus informes El informe anual 2013 presenta cambios en varias secciones Las nuevas preguntas tienen como objetivo conocer la trayectoria, impacto social y vinculación con otros actores sociales de las organizaciones inscritas en el Registro Federal de las OSC Esta información permitirá impulsar políticas de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil Elige el año del informe a presentar Si no has presentado informes anteriores, puedes seleccionarlos en este espacio Selecciona si la organización recibió apoyos o estímulos públicos federales, estatales o municipales durante el año que informa Asegúrate que tu elección sea la correcta De no haber recibido apoyos o estímulos públicos, realiza los siguientes pasos Contesta la siguiente pregunta, la cual únicamente tiene fines estadísticos La respuesta no se verá reflejada en el formato Para la opción de no haber recibido apoyos públicos, deberás llenar solo las secciones 3 y 4 La sección 3 del informe permitirá conocer la trayectoria, el impacto social y las vinculaciones que ha logrado la organización La sección 4 del informe permitirá conocer la situación financiera, contable y patrimonial de tu organización en porcentajes Como podrás ver en pantalla, aparecerán desactivadas las opciones del financiamiento público federal, estatal o municipal Recuerda que el porcentaje total que indiques deberá ser igual a 100% Si tu organización no realizó actividad alguna, puedes presentar en ceros esta sección Una vez concluido el llenado del informe, recuerda guardar los cambios Revisa la vista preliminar que te mostrará el informe en borrador tal como fue llenado Puedes modificar la información si aún lo requieres, guardando posteriormente tus cambios Si estás conforme con lo reportado, puedes finalizar el informe ¿Recibiste apoyos o estímulos públicos federal, estatal o municipal? Indica haber recibido apoyos Captura los apoyos y estímulos públicos recibidos Esta sección deberá ser llenada tantas veces como apoyos o estímulos públicos hayas recibido Llena la sección 1 del informe e indica si el apoyo fue federal, estatal o municipal Según sea tu elección, se habilitarán los apartados del informe que deberás ir llenando Considera que la sección 2 sobre el uso y destino de los apoyos Solo aplica si el apoyo recibido fue de tipo económico, en especie o de servicios Por tal motivo, solo se habilitará su llenado para estos casos Recuerda guardar los cambios al finalizar el llenado de las secciones Verifica en este apartado que se esté guardando la información que estás reportando Si deseas agregar un nuevo apoyo, vuelve a oprimir el botón Capturar otro apoyo Y realiza el procedimiento inicial Si te es necesario, no olvides utilizar las opciones de modificar o eliminar algún apoyo Previamente seleccionándolo en pantalla Una vez finalizado este procedimiento, llena la sección 3 y 4 Recuerda que la sección 3 del informe permitirá conocer la trayectoria, el impacto social y la vinculación que ha logrado la organización La sección 4 se habilitará en sus apartados de financiamiento público federal, estatal o municipal Según se haya reportado en la sección 1 Y se deberá indicar en porcentaje cuánto significó dicho apoyo A manera de ejemplo, observa que en la sección 1 Se reporta sólo un apoyo económico federal por 300 mil pesos Lo que para esta organización significó el 50% de lo recibido en 2013 Recuerda que la suma total deberá ser igual a 100% Una vez concluido el llenado del informe, recuerda guardar los cambios y revisar la vista preliminar que te mostrará el informe en borrador, tal como fue llenado Puedes modificar la información si aún lo requieres, guardando posteriormente tus cambios Si estás conforme con lo reportado, puedes concluir el informe, apretando el botón Finalizar informe Elige la forma de presentar el informe Si decides entregarlo en el módulo del registro más cercano, da clic en Imprimir informe Recuerda que será necesario que lo firme el representante o representantes legales de la organización Es importante que sepas que presentar el informe por medio de la FIEL es más fácil, rápido y económico Ingresa a la opción 2 para utilizar la firma electrónica avanzada FIEL del representante legal vigente Captura los datos que te irá indicando el sistema y oprime el botón Firmar Selecciona al representante legal que firmará el informe El sistema cargará automáticamente su CUR y su RFC Tú deberás agregar la homoclave Si no lo hiciera, debido a que los datos no se encuentran capturados en el sistema Escribe dicha información y da clic en Firmar Si la computadora en que realizas el trámite no cuenta con la más reciente versión de Java Es posible que el sistema no despliegue los elementos de la firma En ese caso, deberás descargarla de forma gratuita Una vez que se haya actualizado Java, vuelve a cargar la página para activarlo o reinicia tu computadora Realizado lo anterior, firme el informe anual en línea como se muestra a continuación Ingresa tu llave privada Introduce tu certificado de la FIEL Registra tu contraseña Habiendo hecho lo anterior correctamente, presiona el botón Siguiente Es así como habrás concluido exitosamente con la entrega de tu informe No olvides imprimir tu acuse de recibo De esta forma concluye la entrega de tu informe anual en línea La recepción del informe anual 2013 tendrá como fecha límite el 31 de enero de 2014 Después de este periodo, el sistema lo marcará como extemporáneo Para mayor información, comunícate con el responsable del módulo en tu entidad Consulta el directorio en www.corresponsabilidad.gov.mx Sección contacto Gracias